Los tres hicieron realidad su sueño y estarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Lindolfo Delgado, Juan Pablo Romero y Joselito Velázquez, quienes lograron triunfos en su carrera durante las semifinales del torneo clasificatorio de la Asociación Internacional de Boxeo en Vargas, Venezuela. Yo creo que es uno de los momentos más alegres e importantes de mi vida. Trabajamos todo el equipo para esto. Fue bastante fuerte llegar aquí, ya sea por la lesión de mi hombro, una que otra cosa que no estuvo en nuestras manos, pero gracias a Dios y al trabajo de todos estamos aquí. Soy Joselito Velázquez, nos vemos en Río. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano. Sigue estas y otras noticias.